Hace años que ha hecho un cartel increíble, precioso y seguro que va a dignificar más y cabe las fiestas mateas. Fiestas que realmente han empezado ya desde el día 1, con piadas de bolos, de concurso nacional, en la bolea de las fuentes y muchos eventos más. Concurso como alcaldes de tenis, anólogos que ha habido en el teatro principal, cine europeo, con cruces de petanca, el día 13 sábado tendremos el Open Internacional de Ajedrez, el torneo rubi de San Mateo, muchas más cosas, pero el día 14 tenemos dos acontecimientos muy especiales. Uno es el Rally Fotográfico de San Mateo y otro es la Milla Urbana, en su tercera edición, Milla Urbana Nocturna, Ciudad de Reynosa, que comenzará a las 8 de la tarde en el Parque de Cupido. Yo creo que es un acontecimiento que va tomando carta de naturaleza, es su consolidación definitiva. Hay que agradecer al Club Rally de Reynosa, la buena organización que tiene en este sentido, desde el Ayuntamiento colaboramos, no puede ser de otra manera, en este excelente evento y agradecemos además a todos los que hacen posible esta extraordinaria Milla Urbana Nocturna de Reynosa. Eso es el día 14. El día 15 comienza la exposición del Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sain. El 16 comienza el Concurso de Pinchos, el 9º Concurso de Pinchos, de verdad, concejal allá, y parece que fue ayer cuando comenzábamos, con otros concursos de pinchos. El 18, jueves, pues bueno, tenemos el Valer Ruso, hay que dar clasificatorias el Concurso Comarcal de Bolos, elaborada en las fuentes. Y el 19 es cuando realmente comienzan las fiestas con todo su esplendor, con el pregón y chupinazo desde el balcón municipal, desde los balcones municipales, en la Plaza de España, claro, en este caso a cargo de la peña Botijo Trasgos. Bueno, es un homenaje que rendimos los reynosanos también, o una peña emblemática, como tantos y tantos otros. Unas asociaciones que han hecho posible que estas fiestas de San Mateo, a lo largo de la historia, cobren una vitalidad y una participación increíbles. La peña Botijo son los encargados de ornamentar el teatro principal, siempre en este día, para las justas literarias. A todos ellos, nuestra enhorabuena, y seguro que vamos a disfrutar mucho con su pregón, como digo, a las 7 y media de la tarde, en la Plaza de España. Habrá también después, pues como siempre, unos corridos mexicanos en la plaza, sabemos que hay muchos campurrianos que son aficionados especiales a estas actuaciones musicales mexicanas, y luego, a las 8 y media, el teatro principal, tendrán lugar las 42 justas literarias. Son las 50, perdona, que te... Ah, las 50, las 50 justas literarias, que además les vamos a dar un carácter especial en este aniversario. Bueno, comenzaron en el año 52, si mal no recuerdo, pero ha habido años que no ha habido justas literarias, y en estos momentos, pues, es la 50 edición de las justas literarias y el concurso de cuentos José Calderón Escarada. Es muy probable, es muy probable que tengamos una mantenedora en femenino de estas justas literarias de excepción. No está confirmado, pero sería muy nombrada. Muy nombrada, está trabajándose el tema y la página, nuestro concejal de cultura, y yo creo que va a ser también un atractivo más de estas siempre distintas, diferentes, justas literarias, que la reina y las damas de San Mateo van a presidir, especialmente en este día, y estaremos encantados de que tengan esa prestancia que siempre han tenido. El día 20 tenemos muchas cosas también, muchas cosas, pero quizás la exhibición técnica de rutas secuestres, ese dominio del caballo que va a tener lugar, exhibición de dominio del caballo en la finca de Uco, donde se hace el concurso de arrastre, hay cerca del campo Santiago y del campo San Francisco, al otro lado de la variante oeste, pues yo creo que la gente amante del caballo que está en esta comarca, en esta variedad de Campó, somos legión, pues vamos a disfrutar mucho todos. Habrá un concierto también de la capilla vocal antigua de Reynosa, va a ser un concierto de música vocal e instrumental del barroco europeo, dirige a Antonio Barranco y va a ser en la parroquia San Sebastián, a las 9 menos cuarto, un poquito antes, un poquito antes de comenzar ya toda la vorágine del pasacalles musical y del inicio del gran desfile de carrozas, que como ustedes saben, está declarado de interés turístico regional. Van a salir a las 10 y media del parque de Copido hasta la Fuente de la Aurora. Y el día 21, pues la segunda fase desde la Fuente de la Aurora hasta el parque de Copido, de este desfile de carrozas, que yo creo que es uno de los motivos más especiales que tienen las fiestas de San Mateo y es la participación por antonomasia de todos los jóvenes a través de sus peñas, construyendo de una forma artística inigualable, diferente y distinta de estas carrozas artísticas. La feria de ganado, la feria de ganado, como no, como todos los años, con una exposición especial también de ganado equino de raza hispanobretona. Y en el parque de las Fuentes, faltaría más, tenemos el concurso nacional de bolos, concurso nacional de bolos de primera, puntuable para los circuitos nacionales y que es, según me consta, y como aficionado a los bolos, puedo decir que es el concurso que más les gusta jugar a los jugadores de primera. Cuando se consiguen clasificar, para venir a jugar a aquel 10 de Mateo, es para ellos el premio, más premio, de todos los premios, exceptuando, por supuesto, los campeonatos oficiales, nacional de España y regional de Catabria. El día 21 también habrá un desfile de carricoches, de las peñas, de los más jóvenes. A partir de las 12 desde la Fuente de la Prova. Bueno, para conciertos, y ese día, claro, ese día tenemos también la entrega de premios, el concurso de carrozas, a las 8 de la tarde, Plaza de España, luego se irá a un concierto, nuestra concejala nos ha traído aquí unos grupos impecables, y ese día, a las 8 y media, nos va a traer la danza invisible. Creo que, además, a petición de jóvenes reinosanos, incluso no tan... En estas fiestas Mateas, y a las 12, otro concierto de categoría, con el grupo de La Guardia. El día 22... El día 22... El día 22... El día 23... El día 23... Gracias.